Capo conquista con el adelanto de su nueva canción Uguayé. Capo, el artista latino de gran ascenso en la escena musical durante más de una década, se consolida como uno de los nombres más destacados del momento, con su reciente éxito Onaná y su adelanto de su nuevo trabajo Uguayé. Originarios de Cabuyal, un pequeño pueblo cercano a Cali, Capo logra llevar su lema de Confía, todo va a estar bien, a escenarios internacionales, reuniendo multitudes de seguidores en cada presentación. A tan solo un mes de su lanzamiento, Onaná ha alcanzado los 50 millones de reproducciones combinadas en YouTube y Spotify, además de figurar en los top virales de 10 países, incluyendo Colombia, España y varios países de América Latina. El tema se ha posicionado entre los 100 mejores canciones a nivel mundial, un logro impresionante para el artista colombiano. Mientras tanto, un adelanto de su próxima canción Uguayé, filtrado en TikTok, ya ha captado la atención del público, acumulando 428.200k usos en la plataforma y 1.500 en Instagram. Este éxito emergente, que ha resonado especialmente entre las mujeres, promete ser el próximo gran hit de Capo, quien sigue demostrando su capacidad para conectar con audiencias globales a través de su música y mensaje positivo. Capo se consolida como una fuerza imparable en la industria musical, llevando su talento y mensaje a cada rincón del mundo. La respuesta entusiasta del público ante su nuevo trabajo musical de Uguayé evidenció el poder de su música para conectar con grandes audiencias y fortalecer su influencia en el mercado global. Desde el lanzamiento de Onana, Capo ha captado la atención tanto de fans como de críticos, consolidando su estatus en la música global. La canción ha ganado popularidad en plataformas de redes sociales como TikTok, donde se ha filtrado un breve audio de su próximo sencillo Uguayé. ¿Pero qué significa Uguayé? Según el mismo artista, dijo que significa estar enamorado de ti. Aunque aún no se ha lanzado oficialmente, el entusiasmo por la filtración indica un creciente interés en la música de Capo. La capacidad de este cantante para conquistar grandes escenarios y conectar con audiencias internacionales es un testimonio de su dedicación y habilidad como artista, marcando el inicio de una carrera aún más brillante. ¿Y ustedes ya escucharon este adelanto? ¿Qué les pareció? Recuerda que tu opinión para nosotros es importante. Si deseas compartirla, no olvides dejarnos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal La Playa TV. Gracias. Gracias.